Excelencias, distinguidos delegados. Visité Venezuela en febrero de 2021. Demuestra esta visita lo opuesto, el efecto adverso y extremadamente peligroso de las sanciones unilaterales impuestas por distintos estados. Por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, México, Suiza, el Grupo de Lima, a Venezuela. Porque no tengo mucho tiempo para la presentación, solo voy a citar algunos hechos y cifras que figuran en mi informe que ya tienen a disposición en Internet. El informe intenta demostrar la calificación jurídica de las medidas adoptadas y se dan cifras específicas que se han basado en un estudio detenido y un enfoque basado en hechos. Se ha establecido que distintas medidas previstas, sectoriales y generales, unilaterales, se han adoptado contra Venezuela y no corresponden a los requisitos del derecho internacional. Además, los principios no están conformes con el principio de igualdad soberana de los estados, la inmunidad de los bienes del estado, los funcionarios del estado y los diplomáticos. Las normas del derecho penal internacional o del derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco la prohibición de la aplicación extraterritorial de la jurisdicción nacional y muchos otros principios. Además, las sanciones sectoriales con relación al petróleo y la industria del oro y la minería, el bloqueo económico, la congelación de los activos del Banco Central, las sanciones previstas a las que se han impuesto contra Venezuela y nacionales de terceros países y empresas, así como un creciente celo en la aplicación por parte de los bancos y empresas de terceros países, han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente. Además, han impedido que los ingresos y el uso de los recursos permitan desarrollar las infraestructuras y llevar a cabo programas de apoyo social. Esto ha tenido un efecto devastador en toda la población de Venezuela. La ausencia de recursos y los reacios que se han mostrado los socios extranjeros, los bancos y las empresas a la hora de negociar con los socios de Venezuela por miedo a que se les impusieran también sanciones a ellos, han llevado a que no se puedan comprar equipos vitales y a que no se pueda garantizar un suministro de electricidad, gas, agua, la atención médica, el transporte público y los sistemas de telecomunicaciones. Esto ha socavado el mismo fundamento de la vida social y el disfruto de muchos derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al acceso a la información, a una vida decente y a los derechos laborales y económicos. El salario medio del sector público cubre menos de un 2% de la cesta de alimentos básicos, lo que hace que la gente sea dependiente de la ayuda social o los lleva a abandonar el país. La falta de personal médico y bienes que van desde los medicamentos a los anticonceptivos han llevado a la violación del derecho a la salud. Además, cada vez hay las tasas de mortalidad materna e infantil son más elevadas. Hay mortalidad por enfermedades graves y por el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Además, ha habido brotes de enfermedades que se pueden prevenir y que se pueden tratar, como la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla. Me voy a centrar en algunas de las conclusiones y recomendaciones. Las sanciones unilaterales no deberían y no pueden justificarse como una mejor alternativa a la Fuerza Armada. No deberían utilizarse como un sustituto de cualquier proceso jurídico o penal, simplemente porque son más fáciles de aplicar y porque no requieren altas normas o los altos estándares de la carga de la prueba. El Estado de Derecho siempre se tendrá que aplicar sin ningún tipo de discriminación. Todos. También las personas que figuran en las listas deben disfrutar de las garantías a un juicio imparcial. Los derechos son juicios imparciales, para eso la justicia... ...las debidas y al procedimiento debido. No se deberían imponer sanciones sin que se pueda apelar ante un órgano independiente imparcial y la carga de la prueba en cuanto a la legalidad de las sanciones unilaterales le corresponde a los Estados y las organizaciones regionales que las imponen. Los Estados deberían negociar y establecer una resolución del Consejo de Derechos Humanos con una definición de las medidas cognitivas unilaterales para prevenir cualquier interpretación demasiado amplia y un uso indebido de los términos. Inso a los Estados a que organicen una conferencia multidimensional para identificar la terminología apropiada. Hasta entonces, las nociones o terminologías existentes no se deberían interpretar de manera indebida para justificar sanciones unilaterales o la aplicación extraterritorial de las medidas. En particular, las declaraciones de los Estados de la emergencia nacional deberían hacerse solo en plena conformidad con el artículo 4 del pacto del ICCPR y no como motivos que permitan imponer sanciones unilaterales o invocar cláusulas de seguridad para eludir las obligaciones internacionales que se derivan del acuerdo del GATT de la OMC e insto a los Estados a que utilicen los mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales para solucionar sus conflictos de conformidad con el derecho internacional. Se deberían utilizar los sistemas jurídicos internacionales así como los mecanismos internacionales cuasi judiciales y los órganos de protección de los derechos humanos. Se deberían utilizar de manera más activa para los casos de sanciones. Las preocupaciones humanitarias siempre deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la aplicación de las medidas unilaterales, en particular las contramedidas, la precaución humanitaria. También en el curso de su aplicación, ninguna buena intención puede justificar el sufrimiento humano y la violación de derechos fundamentales como un daño colateral. Insto a la OCHE a que en colaboración con otras organizaciones humanitarias establezcan un sistema de supervisión de la metodología utilizada para evaluar el impacto humanitario de las sanciones del Consejo de Seguridad de los 90. Las medidas cognitivas unilaterales afectan a la capacidad de los Estados a la hora de reaccionar a las amenazas y desafíos contemporáneos y afectan a todas las categorías de derechos humanos.